Fuma conmigo hermano, GMS y Haiku Yenda Antisocial, me llaman criminal Antisocial, fumando con mi cal Antisocial, me llaman criminal, hermano Facto Police, cuida lo que decís Un día de sol puede ser un día gris Pero yo fumando con mi cal No me siento nada antisocial Mr. Polisman, el psicopata Solo es una planta, santa fuma Tira la corra y canta Llaman criminal por fumar la mota Pero cura las heridas de mi vida rota Hace que me aleje de la vida loca Yo vivo entre humo, paso de la coca Cuando fumo más yo me siento libre Combination, reggae, weed, puede hacer que vibre Dámelo no tanto así, pisalo en la street Solo intento ser feliz Es who with me Antisocial, me llaman criminal Antisocial, fumando con mi cal Antisocial, me llaman criminal, hermano Facto Police, cuida lo que decís Un día de sol puede ser un día gris Fuma conmigo mientras yo te canto Tu canta santa como mi cante santo Que el humo fluya con las vibraciones Desde mi bobo ya hay cantar canciones Fuma conmigo y relajate Que yo te canto tranquila Deja que fluya el humo del queque Con este sonido positivo siempre Fuma conmigo y ponte a volar Mientras saborea y me escuchas cantar Que aquí estamos, tú y yo de lujo El humo y el canto provocando nuestros lujos Fuma conmigo, vamos a pasarlo bien El humo y el rey que acaben de chupar y ver Y ya os digo que estamos aquí Venga compadre, smoke with me 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 Nico 60 Este Charlles 6 Despues Probably